Muy buenos días por la mañana y bienvenidos un día más a este canal Hoy es sábado y toca un sábado libre así que hoy os traigo un haul Ya sabéis que estos vídeos no los suelo hacer demasiado Así que he acumulado varias cosas para mostraroslas Y espero que os guste mucho este vídeo y que veáis lo que me compré en navidades Que estaba todo de descuento, sí, en navidades y estamos en marzo, ¿vale? ¿Veis? Lo compré demasiado Aproveché que tuve un dinerito de, ya sabéis, las estrenas y todo eso Para comprarme ciertas cosas que quería o que bien necesitaba Tanto para mí como también para mostraroslo en mi canal y también trabajar un poco Así que vamos con el vídeo Lo primero que os muestro son dos máscaras de pestañas Estas son exactamente la misma Las vi en oferta Si comprabas dos productos de L'Oréal tenías el segundo al 50% de descuento Así que cogí dos de la Lush Paradise Static de L'Oréal Y la verdad es que no os voy a decir nada Si sois nuevos en este canal Os voy a dejar el vídeo donde la pruebo por aquí para que lo busquéis Y os hagáis una idea de cómo funciona La probé dos días seguidos de manera distinta La contrapuse con una máscara de pestañas que me gustaba mucho Y ya lo veréis Ya, ya lo veréis Os lo dejo por aquí O bien también en la cajita de información podéis buscar la lista de reproducciones que he creado Para que vayáis directamente y lo busquéis El precio de la máscara es de 10,95 Así que pagué una y de la otra me descontaron 5,48 El siguiente producto que os muestro es esta paleta de Catrice Que es la de Modern Matte Collection Eyeshadow Palette Este es el tono 010 de Must Have Matte Y es la de tonos fríos El precio de la paleta fue de 5,65 El siguiente que os muestro es esta base de Rimmel Que es la Freshers Skin En el tono 103 True Ivory El precio fue de 5,95 Aunque la oferta también se atribuye a esto Así que os voy a enseñar otros productos de Rimmel Así que si no la he probado ya Os la traeré pronto Y si la he probado O bien os dejo por aquí el vídeo O bien os lo dejo en la cajita de descripción De todas formas de todos los productos que haya probado Os lo voy a ir dejando por aquí el vídeo Para que no os lo perdáis El siguiente producto que cogí fue este Que es un corrector que se llama Essence Camouflage Cool Coverage Concealer Lo quería probar porque para mí era nuevo No lo había probado Sé que no va a ser igual que el Camouflage de Catrice Que se llaman exactamente igual Pero sé que no va a ser igual Y el precio fue de 3,19 Lo siguiente que os muestro es esta base de Rimmel London Es la Lasting Finish En el número 200 Subbeige Su precio fue de 5,95 Pero a mí me descontaron 2,98 Por esto de la oferta de Llévatelos Y paga el segundo al 50% Pues esta era la oferta Así que os la pondré también en el canal Si no la tenéis la prueba Esta es una base que tiene una especie de serum hidratante Yo tengo la piel grasa Pero igualmente estoy abierta a probar estas bases Porque que yo tenga la piel grasa Y a lo mejor a mí no me funcione No significa que a vosotros no os pueda funcionar O que yo no pueda dar una opinión Respecto a como creo que funcionaría en otras pieles Porque recordad que yo soy maquilladora profesional Así que lo que no gaste para mí Aunque lo compre y sea de otras pieles Y yo misma lo pruebe Lo puedo utilizar también para mi trabajo Y lo siguiente y lo último de Rimmel London Fue la Match Perfection Otra base de maquillaje en el mismo tono 200 Subbeige Y lo mismo la probaré en el canal Esta sí que es más para pieles mixtas, grasas Así entre medias Así que esta a lo mejor lo más probable es que me guste No lo sé Si la he probado ya os lo dejaré por aquí Si no ya os la iré mostrando en el canal Y cómo funciona Su precio fue de 4,95€ Lo siguiente que cogí fueron estos polvos de Catrice Los Color Neutralizer Mattifying Powder La verdad es que me atrajo la idea de probar polvos con varios colores de precorrección Porque sí, a lo mejor los probaré mezclados No lo sé cómo lo voy a hacer Pero de todas formas os voy a hacer una reseña en mi canal A día de hoy no está hecha Pero a lo mejor lo estáis viendo y ya está hecha No lo sé Así que lo mismo os digo El precio fue de 5,18€ Lo siguiente que me cogí fue esta paleta Que es de colorete, iluminador y sombras Yo en sí la veo mucho de lo que viene siendo sombras o iluminador Yo no veo que alguno de estos productos me pueda servir como colorete Pero más que nada por mi tono de piel La vi muy chula porque es una pelitita muy chula Y tiene motivos galácticos, espaciales No sé si estáis viendo las estrellitas Aquí está Saturno, aquí es como una especie de cometa o estrella fugaz Y me hizo gracia y la vi con unos colores así muy duocromo También, cómo decirlo así, como holográficos Muy extraños Y pues decidí cogerla para probarla también en el canal Su precio fue de 4,90€ También cogí porque me hacía bastante falta Bastante la verdad Un set de 5 esponjas Lo veis que está abierto porque he lavado las esponjas Y las he metido aquí rápido para que lo veáis Y es de The Color Workshop Se llama Spongy Holiday Y pone 5 Sponge Collection Colección de 5 esponjas La verdad es que no las he probado en mi piel Pero las he lavado Es que si las tocas así de primera Parecen muy duras la verdad Pero cuando las lavo se hinchan Bueno, cuando las lavé Se hincharon y se reblandecieron bastante Así que al principio creí que no me iban a gustar Esto lo tengo que probar Y he notado que cada una de las esponjas Tiene una textura distinta Unas tienen un tacto distinto Unas tienen mayor densidad que otras Otras son más porosas Con lo cual considero que cada esponja dará un efecto Y será para un tipo de piel o para un tipo de producto distinto Y lo que me molesta Es que aquí no lo hayan especificado Pero igualmente necesitaba esponjas Y yo las voy a utilizar Porque me viene muy bien para Tanto maquillarme a mi como para maquillar a otras personas Aunque Este set lo había pensado más bien para maquillarme a mi Porque para maquillar a otras personas Por cuestiones de higiene Utilizo triangulitos de estos de esponjas de Oxalitirat Y normalmente los regalo a las clientas O los tiro cuando ya los he usado El precio de este set fue de 7,90€ Seguimos ya y esto es lo último que me queda Me quedan estos dos productos más Y os tengo que mostrar esta manta limpiadora de pinceles mini De la marca Technique Es una marca que está en contra del testigo animal Lo cual me agrada bastante Es difícil, bueno relativamente difícil Encontrar marcas Que no testen en animales Y que sean low cost En este caso Esta lo es Y el precio fue de 2,90€ Llegamos ya al kit de la cuestión Al final del vídeo Había una oferta también de Maybelline Pero esto tuve que hacerla Hacerla comprar en otro Druni Porque no lo encontré en el Druni que tengo más cerca de mi casa Así que tuve que irme a otro Estas son las paletas de Blush Palette Y de Bross Palette Que las probaré A ver así No sé si las estáis viendo Las probaré aquí en el canal Me atraía bastante la idea de comprarlas Pero no sabía yo Si me iban a gustar Así que con ese descuento Que era paga una y la otra Te la llevas a la mitad del precio Entonces Yo creí que Para ese precio Si que me compensaba Comprármelas Así que Lo más probable Es que si no lo tenéis en el canal Lo vais a tener Y os las muestro así Un poco De pasada Luego ya cuando haga una review Lo haré más Más intensamente Y más profundo Y Ya veremos Cómo funcionan De momento no las he tocado Absolutamente Nada Así que ya veremos Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido Pues dame un like Muy grande Y dale al botón rojo De suscribirse Si no estás suscrito Porque No te quieres perder Ninguno de los vídeos Que voy a traer en un futuro Ya te lo digo yo Que ni no te los quieres perder Por aquí os dejo Mis redes sociales Me podéis encontrar Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Makeup4u16 Nada más por hoy Nosotros nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Recordad Lunes, miércoles, viernes y sábado A las 7 y media Chao No te voy a traer en el video